Mi gente, aquí ando en Santa Ana Hola, Santa Ana, la plaza Y me encontré con una lluvia que Está lloviendo bien recio Vení a comprar A comprarme ropa Para el frío Y ahorita ni puedo salir del carro Porque está lloviendo bien recio Y entonces Decidí esperarme aquí un rato A ver si se pasa la lluvia O me tendré que ir Porque no puedo bajar así Como pueden ver Miren Watchen nomás Está lloviendo bien El precio Y pues no, no puedo bajarme Y ahorita dije Pues haré un video Para subirlo ya que estaba aquí Nomás en el carro Y con este frío pues Mejor le prendí el calentón Al carro Y ando bien calientito aquí adentro Ni me quiero bajar mi gente A ver Que hora se pasará la lluvia Pero bueno Estaré buscando O iré a verme Iré a ver otra tienda de ropas Porque aquí hay bastante agua No puedo Si me bajo Me voy a mojar los tenis Entonces Esperaré aquí O si no Voy a irme ya Porque hay mucha lluvia Bueno mi gente Yo los dejo Y suscríbanse a mi canal Dejen su like Si les gustó Dejen un comentario Para seguir subiendo más videos Y Para la próxima